¡Un saludo a todos! Pues parece que gracias a Switch vas a poder disfrutar de viejos clásicos remasterizados en cualquier parte, como es el caso de este Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, un juego zenith de la saga que fue lanzado cuando yo tenía... Bueno, no hice. En fin, el caso es que este tipo de maniobras empiezan a acomodar en la nueva sobretátil de Nintendo, y a un mes y alguna semana de lanzamiento se nos viene este juego en forma de joya. Y compra obligatoria para todos los que gustéis de disfrutar con lo bien joven. Bueno, y para los demás también. Bueno, yo no sé cómo explicar por qué motivo este tipo de juegos me gustan tanto. No sé, quizás las mecánicas jugables totalmente desafiantes, o esos gráficos tan chulos reinterpretados, o las melodías tan pegadizas que no paras de talarear. El caso es que han hecho falta tan solo 5 personas para llegar a cabo esta remasterización, o remake, tal vez, del mítico Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, que casi tiene ya 30 años, se dice pronto, ¿eh? Sin duda es una versión que entra por los ojos al encender la consola y ver todos esos colores, esas animaciones, y las musiquillas versionadas, que por cierto, podremos conmutar, ya que se ha habilitado un botón, para poder pasar de los gráficos antiguos a los nuevos, y con las músicas pasa exactamente igual. De esta forma puedes jugar con los gráficos nuevos, y con las músicas y efectos antiguos. ¡Puro amor vintage, vamos! Ya entrados en materia, tomamos el control de nuestro héroe, o nuestra héroe, o heroína, y avanzamos por el primer castillo para toparnos con un dragón capaz de lanzar maldiciones. Al derrotarlo nos maldice convirtiéndonos en lagarto, o mini dragón, más bien. Y así hasta un total de 5 cambios cada uno con sus habilidades y características que tendremos que combinar para poder pasar las fases. Un planteamiento muy ochente, dicho sea de paso, con escenarios a los que tendremos que volver transformados en otros animales para poder avanzar. Las mecánicas son muy simples, contamos con un botón de salto, uno de ataque, y otro para gestionar el equipo que iremos comprando por las tiendas en el juego. Además, también tendremos a modo de ataque secundario, bolas de fuego para lanzar, tornados chiquitines, o flechas, entre otros. Sin embargo, algo a lo que hoy en día el jugador medio no está acostumbrado es a perderse por los mapas, y es que Wonder Boy no tiene minimapa ni nada para orientarte, salvo un cerdo en la iglesia que predice el futuro. Sin duda, una aventura desafiante, difícil y que requiere de la constancia y la consabida paciencia del jugador. Pero no tires la toalla, porque los desarrolladores han incluido tres niveles de dificultad, entre otros ajustes. En lo visual, el trabajo ha sido por parte de WizardCube excepcional. Han sabido transmitir o interpretar este mítico juego, que como resultado parece realmente un título de hoy día, un título contemporáneo. Sin embargo, hay pequeños detalles que te hacen ver que aún se trata de un juego antiguo, como el diseño de niveles. La dirección artística es parte del carácter del juego, algo que engancha con tan solo poner las manos en el pad y empezar a jugar. Las músicas son reinterpretaciones de las de hace 30 años, son pegadizas y melódicas. Este sin duda es el claro ejemplo de cómo traer de vuelta un clásico de hace 30 años convertido ya en clásico contemporáneo. Un título que hoy día sigue enganchando con unas muy buenas animaciones y el uso de colores de forma muy inteligente. Y es que al final, si la base jugable es buena, ya puede pasar mil años, que lo vas a acabar disfrutando tanto como el primer día. Además, y a modo de extra, se ha incluido una galería de arte. Lo mejor, los gráficos, la música, la jugabilidad, el reto que supone disfrutar de Wonder Boy fuera de casa en tu Switch, por ejemplo. Y lo peor, que no te gusten ese tipo de juegos, el diseño de niveles peca como entonces de ser pues muy durillo. En fin, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Recordad que FS Gamer está en redes sociales y no os olvidéis de darle al like y poner vuestro comentario. Sed buenos y jugad a muchos, muchos videojuegos. Nos vemos en la próxima. Chao, adiós. Chao. 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 Chao.